Penso que ese debe ser mi compromiso conmigo mismo, con el Dios, que lo creo, con el respeto. Una parte de este pueblo está en contra de él. No me entiende. Últimamente hasta intentan hacerme la vida imposible. Pero el momento es que soy demasiado moderno. Tengo que cambiar demasiadas cosas. Penso que Dios me trajo hasta este pueblo precisamente para eso. Para cambiarlo tienes cosas. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por eso. Si la vocación religiosa no hubiera aparecido en mi camino, hoy día me dedicaría a la vocación. Me llena mucho interpretar, ¿vale? ¡Ay! No diga usted eso, padre. A usted lo necesitamos siempre sacerdote. Así que los sueños de tanto. Le estamos preparando el café. Como usted lo toma siempre. Con las porrugias que hacéis saberlo. Y es que tanto me gusta. Ya me ha llegado el ruido del café. Sois maravillosas. No sé qué haría yo sin vosotras, ¿eh? ¡Ay! No diga usted eso. No ha sacado su olor. Por cierto, ¿cuántas veces os he dicho que no me llaméis usted? Trasme. No le debemos un respeto que aportear a algo os cuesta. Y además, no necesitamos crear más comentarios negativos en este pueblo. Isabel tiene razón. Eso sería como echarle más leña al fuego. Bueno, como queráis. Pero a mí lo que piense ciertos sectores del pueblo os aseguro que cada día me importa mucho. Lo importante es tenerla conciente tranquila. Y yo duermo muy bien, muy gusto, todas las noches. Venga, vamos a ponerse campeones sin perruillas. Que se me hace la agua. Vale, bien usted que cuidar. Trabaja usted mucho. Y tiene que estar fuerte. Y para demostrarlo que usted vale. Que se está haciendo bien en este pueblo. Con vosotros dos de al lado cualquiera no se cuida, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Han pasado tres meses desde la muerte de Jesús. Por lo visto, dicen Rosa y Isabel, que la familia no estaba muy preparada. Están destrozados. Es terrible, sobre todo para la madre. Perder un hijo de 16 años de golpe debe ser horroroso. Dice mi madre que la pobre de Amalia no se va a recuperar en la vida. Por eso deben refugiarse en algo. Los sí mismos no van a poder salir adelante. A Elías, en el paro de Hitor, está viniendo fenomenal estar con nosotros. Tener en el pueblo catequistas como Rosa y Isabel es un lujo. La gente debería aprovechar esa oportunidad para dejarse lograr. Para ayudar a los temas desinteresadamente en estos tiempos, hay que valorarlos. Sin embargo, hay gente que las critica mucho, incluso las insulta. Gracias a ellas, ha mejorado la relación de ritmo con mis padres. Gracias a sus consejos, gracias a meterme al grupo catecumenal y acercarme a la fe, soy otra. La separación de mis padres me afectó mucho. No fue un divorcio de mutuo acuerdo y sufrimos mucho todos. El tiempo que tuve que vivir con mi madre fue horrible, destructivo grande. Gracias a Rosa y a Isabel, no me dio por escaparme de casa y me traí siempre un bocico. Pasaba más tiempo con ellas que con mi madre. Mi hermano es el favorito de mi madre y él no tiene problemas con ella. Hoy día, al vivir con mi padre, las cosas están bastante mejor, aunque no estén en el dolor. Al menos la relación con mi hermano ha mejorado mal. O de la riqueza, qué fuerte eres. Me tengo que pasar a mi heredad y no muero. Yo soy más débil. Fíjate que teniendo una familia más o menos estable, no está a punto de que se fuera la cabeza y pasarme tres pueblos con el alcohol y las drogas. Yo he sido un infeliz desde siempre. No lo he encontrado nunca sin nada. Yo me empecé a estudiar, pasado en mi familia, siempre con el mismo colega, los dos solos. Estaba esto de este pueblo y tenía que vivir pendiente del que irán. Y cuando me acerca todo esto, es cuando empezaba a ser más feliz. Todo eso se lo digo a ellas. Mi madre la es adora. Dice que el pueblo tendría que dedicar un homenaje y ponerle su nombre a la plaza. Yo, yo dudo mucho. Desde que entró el salcalde Nodo, no levanta la cabeza. La parroquia tiene menos ayuda que nunca. Encima, ya sabéis que el padre Rafael está últimamente utilizado por mí. Gracias a que hay gente del pueblo que, con sus donativos, hacen que salgan adelante. Yo, sin embargo, he sido siempre feliz. Lo que me hace estar grita a todo esto, es mi amor por Jesús. Yo no me he agarrado a la fe como una tabla de salvación. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Es la primera vez que os hablo de esto. Pero es así. Siento algo dentro de mí que me empuja. Rosy, no me apoya. Dicen que soy muy joven todavía. Pero que, cuando me vea realmente preparada, me ayudará a pensar en el momento de sentir aclaro. Solo pensar en ello me hace mucho tiempo. Si es lo que quieres usted, me alegro mucho de que hayas encontrado la familia. Pues, el hijo, no te casarás con Dios, ¿verdad? Yo espero que formemos una familia y tengamos muchos hijos. Todos los días. ¿Qué bombo eres, cabrón? Tranquilo. Yo, de momento, no tengo la paciencia de usted. Me gusta creer, sentirme bien y ser practicante. Pero, de momento, quiero seguir en este mundo con todo lo que eso te lleva. Incluida tomar una familia, claro. Fijaos. Somos tres jóvenes más o menos felices, con las ideas más o menos grandes. Y, de hecho, tienen muchas culpas estas dos mujeres que aparecieron en nuestro camino. Mujeres de carácter, especiales. Porque, a mí, al principio, me desconcertaba. Pero, ya, les coge el punto. Rosy, se requiere mucho fe. Y eso hace que mucha gente del pueblo se eche para el paso. Para poder salir adelante por tanta gente en contra, es necesario que saquen toda su personalidad. Que se callen en el de que hay gente que no es religiosa y no quiere saber nada de la Iglesia en general. Bueno, eso también le deberá respetar. Aunque los carácteres de parte que se acerquen y descubran que se les puede hacer muy felices. Dile, señor marido. Estar todo el día metiendo así conmigo y diciéndome. Esas dos te han convierto a loco. Son unas víboras. Y llevas una vida de mierda. Pues, ya te lo grito. Que conmigo a tu lado. Es imposible que lleves una vida de mierda. No te pongas tan cariño solo, ¿no? Si últimamente pareces un cuerpo. La carne es débil, Alice. Estás tan boba. Pues, mentalízate. Hasta el matrimonio, nada de nada. No me lo recorres, este. No me lo recorres. Agárrate a la fe, que te será más fácil. Es lo peor que lleva dentro de ver el fiesto a quitarse. Pero bueno... Estar purita. Un buen caer en pecado mortal. Bueno, yo quiero decir que si te vas a ir a ver con una plancha. No me he hecho raro. Tanta abstiencia. Tú puedes ser buena. Por lo menos saludar, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias por aquí. Venimos. A la reunión que habéis convocado con la actividad de Aitor. Los invitados hermanos. Sabéis que era muy muy colegio de Aitor. Necesitamos un punto de vista más cercano. Espero que les podamos ayudar. No solo despedir el hombre y la mujer. Hay muchas más cosas en la vida. Los hermanos y la madre de Aitor necesitan tener a su lado a gente que lo creíamos de una forma de desinterés. Sin querer alcanzar el cielo y rayos de esos. ¿Esas cosas son las que hacéis vosotros? Pero tú, te puedes caer en la tentación. La musulmana cuando era el cielo, no se aliciaba de cabeza. Si Alicia entró en el atrapa, le daba por cura el concepto de mi cabeza en realidad con tu novia. Vamos, eso te lo aseguro yo. Como que mis padres me pusieron María, no se compran mucho el poco con mi nombre. ¿Tú qué eres adivina? No digas tonterías, María. Te aseguro que no todo es hecho en la vida. El amor y las obviciones pueden vencer. Escojono de la misa. Escojono de una lucha interna. No entiendo la propia naturaleza. Eso no debe ser bueno. Sobre todo para ti, Lolo, debes tener un dolor de huevo. No te pases, María. ¿Dónde está? ¿Dónde está, lechitas? ¿Qué está sorpresa? ¿Qué haces vosotros tres pisando la parroquia? Lo mismo la dimensión se ha puesto a hacer milagro. No nos quedamos enterando. ¿Y qué extrae el niño por aquí? ¿Viene el alarma mío? ¿Qué ruido? Habéis quitado aquí a la madre y a los hermanos de Héctor. Ay, mi edad. No asociaba yo, es que es con la familia de ese pobre chico. Héctor, aparte de los componentes de su grupo de música, tenía más amigos, señora. Yo quería que sus mejores amigos... Amigos que también estaban sufriendo y echándole mucho de menos. Pobrecita. ¡Pobrecita! ¡Vámonos! Y además, ellos podrían abriendo las juegas de muchos de los jóvenes del pueblo. ¡Aprovechemos! Y así, para mí, deberíamos saber que más gente joven conociera el padre Rafael. Exactamente, eso haría que el padre Rafael no diera más apoyos. ¿Y qué quieres? ¿Y qué queremos? No sé. Y vamos a mostraros el rollapas, como ellos dicen. El rollapas. Sí, el rollapas. Vamos a interesarnos los gustos, los aficiones. ¿Y saben? Yo no me veo, pediéndome ahora una litrona. Y además, el señor de la madre y los hermanos de Héctor, no es una cómoda, no es una trama que hay que tener encima. No seas tuña Rosa. ¿Quién te ha dicho que te pongas a beber cerveza? Hablamos con ellos. Los términos divertidas, modernas, cercanas. ¡Ay, qué sé yo, qué te hostia! ¡Ay, eso! ¡Bailan, bailan, bailan, bailan! ¡Bailan! ¿Cómo tenéis esos cuerpos? ¡Bailan! 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 ¡Gracias! 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 verb亮 graduates! x millionaire la situación. Aunque no haya estado acertada, pero estamos tan pronto. Ay, chicos, no hemos ganado también, no he sentido el humor. La fe es sinólica con la alegría. Por eso nosotras estamos tan cómodos. Por eso, pero otras cosas, yo no tengo fe. Prefiero las alegrías que me dan las cosas que confieren a vida misma. Nosotros nos ponemos alegres en las cintronas como Antón de Garibos. Vamos a ir explorando de forma lógica nuestra sexualidad. O sea, pegándonos un buen revolcón. En fin, cosas lógicas en nuestro lado. Chicos, he equivocado sus canos. Nuestros chicos van a misa, cantan, bailan, se ven también sus refrescos, disfrutan de los puntos de la tierra, de una buena conclusión. Es una, la verdad, la verdad, la verdad. El día que la daba, pero veis, no podréis llevar otra vida. Esta conversación no nos va a llevar a la noche. Por favor, preparemos la reunión con la familia de Iker para mí mismo esa reunión es lo más importante. Tenemos que ayudar a esa familia a las que verás. Este diálogo de besubos no nos va a llevar a nada. Cada uno que lleve la vida que le te da ganas. Y saber, no podemos obligar a nadie a compartir nuestra fe. Estamos obligados a mostrarles felices que somos tú. Y de todos los pobres subores, nos encanta el buen cangí, no, tanto amante, mi señor. Esa espalda de nuestro compromisor. Pues que nosotros tres le lleváis a mano. Siempre hay que darle la razón a Lolo. ¿Lolo tiene? La tiene. A tuña. ¿Y vosotros? No podéis olvidar a nadie a compartir experiencias o llevar una vida que no desee llevar. Tenéis que acercarnos a nosotros como nosotros os acercamos a vosotros como os hay. Os queremos lejos de nosotros pero siempre. ¿Qué? 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 Sí. ¡Abre, ya tiene! ¡Abre, ya tiene! Buenas tardes, chicos. Antes que nada, quería dar las gracias personalmente por todas las muestras de cariño. Esto ha sido un momento muy duro y todo ese cariño y conforto. Sí, el duro de los días se ha voltado y la verdad es que nos sentimos muy agradecidos. Por eso, en parte, estamos aquí. Un poco de días me dijo que queréis ir con nosotros. Y aunque me ha costado mucho decidirme, aquí estamos. A mi madre le ha costado mucho venirse conmigo. Solo ha sido de casa para dos o tres cosas, criaturas de papeleos y paridad cementerio. Gracias. Espero que no se arrepienta la razón misma. Tenemos muchas ganas de poderos ofrecer vuestras al final. Si queréis tomar algo, dos brazos. Estamos bien así. Vosotros bien. María, es necesario que intentes, poco a poco, retomar tu vida. Y para eso ya hemos pensado que le digas la parroquia. A alguna reunión te ayudaría. ¿Podemos organizar algunas reuniones con familias que han tenido alguna situación de pérdida? Y así, compartiendo nuestras experiencias, os acordamos a empezar. ¿Ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, a mí me vais a perdonar. Ah, pero... ¿Es que no creo que eso sea lo que mi madre necesita? Si me hubiese cada cierto tiempo para alimentar el dolor, te parece que con todos tus conceptos, algo lo sabéis. Mira, Celia, lo que tú llamas a limitar el dolor, nosotros te llamamos compagir. Eso a veces ayuda a salir de ese cozo oscuro, en el que tu madre no es lógico esta metida. Al menos deja que pruebe y a la misma de ti. A todo lo humano, te está vendiendo muy bien venir por aquí. Hoy días, ya la carne de parroquia hace tiempo. No creo que tú te vas a opinar si tú quieres. Nosotros hemos venido aquí, nos pensamos que ya hemos pasado. Alí todo, yo diría que continuamente su madre se revolviera en la mierda y estuviera todo bien sufriendo. Por favor, lleva un poco de respeto. Los tres, no sé presentarles. Ay, chicos, no pasa nada. Ellos están aquí precisamente porque yo no estoy caída. Los presentan muy bien, junto a los chicos del grupo de cintura y hermana. Ay, muy bien, de verdad. Un poquito de agua. Si no te pides una canilla, un poco de agua también. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, te trae los perritos de Mariano. Y no los oí contigo. Así, por favor. Lájalo, chico. Este de Métrica es como un patrón relleno. Ha surgido así y ya no podemos hacer nada. Ya se oíba a Céline a la hija. Fue idea suya. Nosotras ahora lo que tenemos que intentar es traernos a la familia en nuestro terreno y ganarnos a los tres amigos de editor para que nos faciliten las cosas. Dios te oiga, chico. Gracias por aquí. Bueno, ahora me tengo más. Ya sabes que es el estudio para todos los que necesitan. Ay, me están entramando mis dos fieles amigas. Venga, me tienes que decir que me habéis puesto el uniforme de trabajo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo quiero decir que los chicos me ponen la imagen porque están muy dificultados. Sobre todo algunos de ellos que están muy fuidos. Sobre todo dos de ellas. Mario, por favor. Cuando me desfuegí. ¡Otras! ¡No te pases, Mario! ¡Salvados! ¡Pedro por avalia, por favor! ¡No se calme conmiguito! ¡El tema es que no se nombra! ¡Joder! ¡Empújate al cielo! ¡Van de santitos! ¡Yo no quiero que os enfrentéis por mi culpa! ¡Hablad de lo que tengáis que hablar! Elías, te dije que está subiendo el gasiento a mi vida. ¡Mamalia, tengo un poco de agua! ¡El agua, si es que hace un marido! ¡Y de su fiesta no es bendita! ¡Y de su cuello y de su papel! ¡Los camales, pa' que se pueda, lo haremos consumir! ¡Hablad de la agua! ¿Y estos dos quieren ayudar? ¡Ya puedo! ¡Sí! ¡No me diste! ¡Bueno! ¡No tenemos toda la tarde! ¡Mamalia lo que necesita es otro tipo de distracción! ¡Vosotros! ¡Lo que queréis es que yo os deje ese refugio en vuestro Dios y esas cosas! ¿Verdad? ¡Y por lo que estamos viendo! ¡Mamalia lo que necesita es que pase el tiempo! ¡Y que la puntada de vuestro Dios la ha hecho le relucan en el daño! ¿Cómo se puede sentarnos en? Perdona. ¿Perdona, hermano? Pero yo más que no soy yo de lugar. ¡Sí! ¡Es lo que todos estamos pensando! ¡No! 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 No! ¡No! No! No lo Doesn't touch the other. No. And that's good. Biller. You took it. No it's ooing. Bueno, debe de ser un coñal, y todo la vida, sin poder hacer muchas cosas que te apetece. Te aseguro que compre eso. Mira, Eva, yo ya renuncio a algunas cosas para alcanzar otras que me hacen sentir bien. ¿Es cuestión de organizarse y de ponerlas en una hora? No, eso ya, Eva, aquí hasta lo tienes todo por ahí. Pero, bueno, yo tengo un rollo, pero a partir de ahora creo que podamos salir. Yo soy limpia y me tengo que aguantar las manos de sexo. Hay que ser prosecuente con uno mismo, hasta el marmón no tiene nada. Y sus señores, ganando de duro, grito, río, huele a los huevos, a las de sal. ¡Gracias!